Guau chicho, chicho, hey chicho y su barriga Nilo, 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 wow, Nilo, wow, vamos, vamos, vamos wo, si, por allí commercio, el camino a la 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 Más canso, con a la... Que rara, que rara... Que rara, que rara... Que rara, que rara... Que rara, que rara... Hay Bambino, hay Bambino... Hay Bambino... ¡Qué lindo, Edwin! ¡Guau! Edwin, ahí va... Edwin, ahí va... Edwin, síguelo... Síguelo, síguelo... Síguelo, síguelo... ¡Guau! ¡Mira, ve, media libra! ¡Ay, Chicho, mira, mira! Por Chicho parece... El grande, el mayor... Es un santísimo... ¡Sí, Bambino! ¡Sí, Bambino! El profilo lo defendió... ¡Cuidado, Chicho! ¡Cuidado, Chicho, que también está por encima! El gran dulce... ¡Guau! 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 ¡Otra vez! ¡Mente media libre! ¡Manglio la metió! ¡Guau! ¡Ya metió! ¡Manglio! ¡Es el único que está muriendo ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Guau! ¡Qué fue lo que hizo! ¡Con el enanito! ¡Manglio la metió! ¡Manglio la metió! ¡Manglio la metió! Tremendo votazo de granja ¡Pere! estrículo El Imbar es el Imbar, el que controla el área, ya. Pero cuando va bajando al lado de la Kelly, la bocina no se ve la mamá. ¡Ay, yo hago! ¡Un barco en un mes! ¡Ya tú ha chapallado! ¡Ay, sí! ¡Ay, bueno! ¡Uah! Por fin el fote, el fote, el fote, ¡guau! ¡A la rancha! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, pa' el día! ¡Bueno! ¡Guau! ¡Ey, fote! ¡Ey, fote! ¡Ey, fote! ¡Ey, fote! ¡Ey, fote! ¡Ey, fote! ¡Ahí vienen los cilindios! ¡Sin fogata los cilindios! ¡Valanchita! ¡Valancha! ¡Se la ponen! ¡No! ¡No! ¡No, de nuevo! ¡Falló la chispa! ¡La chispa la cortó! ¡Ey, fote! ¡Ey, fote! ¡Ey, fote! ¡Ey, fote! ¡Sin superiores a 62! 62, 43. ¡Arriba los indios! ¡Caimelo! 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 ¡Me dijo a Carmelo! ¡Caimelo! ¡Mira cómo va la pelota! ¡Que no juega loco! ¡No! ¡Mira! ¡Chicho! 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 ¡Otra vez! ¡Caimero Guandule! ¡Otra vez! ¡Caimero Guandule! ¡Lleva de nuevo! ¡Se aprobó! ¡Se aprobó! ¡Echa para atrás! ¡Echa para atrás! ¡Otra vez! ¡Echa para atrás! ¡Va! Este fuerte! Esta fuerte buena! Y esta Russians! ¡Ech Carolina! ¡A freue! pero guau manlio el voto el voto el voto de guau Por el estilo Bueno pues yo no he visto un video suyo Por lo tanto vamos a ver Vamos a ver, ahora seguí de una vez Y comenta Espartaco Gánico Espartaco Gánico Es el nombre de mi caba Es el nombre de la cosa por el nombre mío Espartaco Gánico Suscribirse Y dale a la campanita Y dale a tu comentario también Ahí va el Poppe El Poppe Es el último 4 Si, no Es el tercero Ey Poppe, nadie quiere Mira el Poppe de una vez Wow, se le quedó Wow Ya yo sabía F socio El Oz finterpretó Ven Eytır Eyfoten 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 Eyfomen es más cansado, es más cansado, chinchos por la cabeza no fote poro muévete ni los cielos no, no da bien en el plato sube para arriba, sube para arriba, no haga ofensiva ha sido me hizo más de 6 puntos recuerda que a los dos despedidos tienen que ganar la verdad, tiene que asegurar el juego el juego va para arriba no da control del juego va de nuevo ¡hey chicho! ¡hey chicho, para qué chicho cogeó para allá! Wow, cae en el medio. 65, 43. 65, 53. Vamos para el club, pensado, la vez jugado de la intermedia. ¿Por qué están pidiendo para su oficina? Sube para arriba. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí, tú estás ganando. Quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí, tú estás ganando. El copo. Wow, Edwin Flaco, mira cómo está él. Edwin, Edwin, Caimero, cojo. Cumpleaños, Edwin. ¿Qué te gusta? Adiós. ¡Muchas gracias! Quédate ahí. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué es más puto ganando cuando no es ofensiva? Ahí está el tipo que te gusta el piso. Cuidado. Otra vez Se acabó 68-56 Otra vez la tiro Ay, 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 bro Mira, 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 mira El goidito Ay, 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 casi lo mata La goga El goga Ay, pelito bueno Wow, mete esto Por lo menos para grabarte No, tú, 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 no Tu para pelota Wow, por fin Ay, man Ay, te lo ¡Gracias!